Este es un día extraordinario para la democracia en México, para las panistas, para las mujeres de todo el país y, por supuesto, para las instituciones que este México ha construido. Quiero decirles a todas y a todos bienvenidos a su Senado de la República. Muchas gracias porque hoy nos estamos encontrando mujeres y hombres, muchos de la Ciudad de México, que hemos visto, acompañado, hemos conocido a nuestra hoy homenajeada. Hoy nos concita nuestra querida Helenita Álvarez Bernal. Muchas gracias, querida Helenita. Muchas gracias por tu vida, muchas gracias por tu esfuerzo, muchas gracias por tu ejemplo. Este reconocimiento lo hemos gestado desde hace muchos meses en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Te vemos a ti como una mujer de lucha, de esfuerzo, de trabajo, de congruencia panista. Por eso hoy quiero empezar dándole la bienvenida a este Senado de la República, a nuestro Presidente Nacional. Muchas gracias, querido Presidente. Gracias. Gracias por estar acompañando a una mujer. Gracias por tu visión de género, por tu acompañamiento a las mujeres, por tu entendimiento de esta visión que se necesita complementar entre mujeres y hombres. Muchas gracias porque, por cierto, este reconocimiento se materializa una vez que tú hiciste un maravilloso reconocimiento a nuestra Helenita en el Sen. Y ahí dijimos, vamos a continuar con este gran esfuerzo. Gracias por tu presencia hoy, querido Presidente Aquino. Como ustedes saben, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hoy dará este reconocimiento y quien lo dará de manera formal será nuestro querido coordinador, Julen Rementería. Muchas gracias, coordinador, por todo el acompañamiento y, por supuesto, porque este evento no hubiese sido posible si él hubiera dicho, vamos a pensarlo. Él dijo inmediatamente sí. Muchas gracias, coordinador, gracias por todo. Y, por supuesto, una mujer emblemática que hoy acompaña en esta nueva generación a la lucha de Helenita, es nuestra querida Lili Telles. Muchas gracias, querida compañera, querida senadora. Ahora, Helenita abrió brecha y hoy, mi querida Lili, nos toca seguir sembrando y cosechar para las próximas generaciones. Gracias, muchas gracias, compañera, por estar aquí. Déjenme decirle que cuando yo invité a muchos de quienes hoy están aquí, yo les decía, Helenita es una mujer emblemática de todo el país y es militante del PAN en la Ciudad de México. Por eso es que hoy me da muchísimo gusto recibir en el Senado de la República a nuestro presidente del PAN en la Ciudad de México, al licenciado Andrés Atayde. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Concluyo esta bienvenida diciéndoles que en esta eterna, digamos, larga, compleja lucha de las mujeres, las mujeres hemos aprendido a ser sororarias. Y por ello es que quiero agradecer públicamente aquí, en el Senado de la República, a Tere Vicencio, quien me acompañó en esa lucha, en esas grandes discusiones, para ser la constitución de la Ciudad de México. Tere, Vicencio y yo éramos fórmula constituyente de la Ciudad de México. Gracias, querida Tere. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Vamos a reconocer su presencia a lo largo de este día y solamente quiero decirles que es maravilloso que después de estos años que hemos tenido que estar en casa, que hemos tenido que estar, pues digamos, tratando de cuidar nuestra salud, hoy tengamos la posibilidad de vernos en persona, en físico, de tocarnos, de saludarnos y de abrazarnos aquí en el Senado de la República. Muchísimas, muchísimas gracias y por supuesto solamente decir a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, de mis compañeras y de mis compañeros, gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias.